He hablado con Brennan y ya viene. ¿Habéis podido hablar con él? No directamente. Pero los que han cogido a Arastu no saben que la línea sigue abierta, así que podemos oír lo que pasa. Más o menos. ¿Lo estáis grabando? He empezado en cuanto le han secuestrado. ¡Arastu! Ese era él. ¿Ha dicho algo de una vasija? No creo que ha dicho Balears. Es una calle principal de Teherán. ¿Lo tenéis? ¿Seguís con la llamada? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Buzz? Está con la NSA, la CIA, todas las siglas del mundo. Todo el que tenga acceso a Irán vendrá en cuanto pueda. ¿No le has localizado por el GPS del móvil? Es que ese móvil lo compré en Irán. Andy, ¿puedes...? Soy buena, pero ¿hackear toda la red de comunicaciones de Irán? Oh, Dios, ¿qué pasa? Hola. Acabo de hablar con Buzz. Ya están volando. A ver, Khan dice que secuestraron a Arastu en esa heladería, jazmín y rosa. Solo quiero decir que los persas hacen un gran helado de pistacho. No es relevante. A ver, desde el momento en que se llevaron a Arastu hasta que perdimos contacto, pasaron casi ocho minutos. Así que no pudieron ir muy lejos. Él sabía que la llamada estaba activa, así que en lugar de preguntar a dónde iba, mencionó varios lugares concretos. Así es, como la autopista Nebabs-Afabi aquí, la calle Baleasser... He sacado algunos ruidos de fondo, como trenes que pasan por la plaza Rahanan o los manifestantes de la torre Asadi. Impresionante. Sí, y sabemos que el coche paró aquí, en la calle Telegani. Y escuchad, subieron tres pisos de escaleras, o 36 escalones. La cuestión es si subían o bajaban. Subían. Las pisadas no son fuertes, así que usan la punta de los pies en vez del talón, cosa que sí usas para descender. Vaya, eso es impresionante. Trabajé en espionaje. ¿Espionaje doméstico? Empezabas a caerme bien. Trabajé para manteneros a salvo. Bueno, ¿y qué tiene tres pisos en esa zona? Es un centro de cirugía plástica. O lo era, parece que ahora está cerrado. Hemos podido saltarnos todos los filtros que pone el gobierno, de modo que deberíamos conectarnos... ya. Eh, funciona. ¿Nos veis? Hola, cielo. ¿Dónde estabas? He empezado a imprimir los huesos hace casi una hora. He llevado a Christine con mi padre. ¿No va a la guardería? La razón de no llevarla no es importante. ¿En serio? Porque esa cara de preocupada y nerviosa que tienes dice algo muy diferente. Hay un caso que resolver, a no ser que queráis que Arasto y Cam se queden por allí. Y Buzz... Buzz... Eso. Y Buzz. Hay un traumatismo en el temporal y... Mandaremos la memoria para que puedas acceder. Hola, chicos. Ya sé que mordió a la víctima. Canis familiaris. ¿Un perro? En concreto, un Datsun. ¿Un perro salchicha se comió a la víctima? Sí, dos más bien. Es una raza cazadora, así que para ellos la víctima fue como una cena de premio. En Irán se consideran animales impuros. Escasean. Casi todos los traen extranjeros. Sí, y por lo que he leído, los perros necesitan pasaporte. Entonces buscamos a una mujer de pelo rubio con dos perros salchicha. Se lo diré a Buzz. ¿Has entrado en el ordenador? Sí, pero lo malo es que Buzz dice que solo tenemos 15 minutos antes de que la policía cierre todo esto. ¿Y eso que dice el primo de que Darius trabajaba por llevar a Irán la democracia? Pues eso parece ser verdad. El ordenador estaba programado para evitar los filtros del gobierno y poder acceder a Facebook, Twitter, Tumblr... El gobierno es muy estricto, así que es un buen motivo. El padre es parte del gobierno. Darius habría sido una vergüenza. Espera un momento. ¿Crees que el padre fue quien le mató? Podría ser. ¿Y por qué secuestrar a Aras tú para resolverlo? Puede que solo quisiera saber si había pruebas suficientes para relacionarle con ello. Y en cuanto encontraron pruebas, decidió cerrar la investigación. Sí. ¡Gracias por ver el video!